Como secretario de Transparencia, ¿cómo interpreta cuando el fiscal del UFERCO, Luis Javier Santo, dice que mientras no se refuerce con personal especializado en las unidades anticorrupción, como el UFERCO, UFERCO, solo tienen la capacidad de investigar y enjuiciar el 1% de los casos? Es cierto, totalmente cierto. Ellos tienen un escasísimo personal. Recuerde que una vez que UFESIC desaparece para convertirse en UFERCO, UFERCO ha sido perseguida. Hasta la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional, emitió una sentencia que casi la hace desaparecer. La superioridad jerárquica de esa institución ha puesto hasta en investigación al fiscal por hacer su trabajo. Redujo el personal, redujo el sueldo, les quitó la seguridad, en fin, les quitó todas las condiciones que necesita para trabajar mejor. Y de remate el Congreso Nacional emite leyes para prohibirles que los investiguen. Se puede imaginar en qué circunstancia ha trabajado el UFERCO. Bueno, pues por eso se emitió ese decreto, fortaleciendo el UFERCO para evitar que siga siendo vejado. Fue lo más correcto, entonces, a pesar de tantas críticas que… El que critique eso es el que esté a favor de la corrupción, es la pura verdad. Pero ni con todas las leyes estas lesivas que pueden eliminar el trabajo de la SIS y del UFERCO, al final… Bueno, se han eliminado casi todas, solo faltan algunas. El Código Penal, que ya lo van a reformar o lo van a derogar, pero casi todas se han eliminado. La ley de secretos eliminó, la ley que prohibía que el Ministerio Público y el Poder Judicial cumplieran su deber en materia de corrupción, se eliminó. De manera que ya se ha avanzado bastante. ¿La UFERCO y la SIS no van a tener ningún obstáculo, ¿verdad? Bueno, obstáculos van a haber siempre. Imagínense usted que el crimen organizado, que es parte de la corrupción, tiene recursos infinitos para poder oponerse a cualquier acción anticorrupción. Así es que es de esperar que sí van a presentar obstáculos. Pero ahí van a chocar contra la voluntad política de la Presidenta, que sí quiere que se luche contra la corrupción y contra la voluntad política del Presidente del Congreso. Gracias por ver el video.